Un poquitico más hacia acá, este gordito que está aquí, el Macri, con el pelo rubio y su look moderno. Es uno de los grandes cantantes cubanos que tiene la característica de saber representar a su región, a la tierra donde nació cuando está tocando. Cuba es pequeña, pero tenemos muchas regiones, hay muchos estilos y muchas diferentes formas de trabajar. Luis Frank es un gran cantante. Ha influido en mi carrera grandemente el pertenecer al proyecto Afro Cuban All Star. Yo como director musical, productor y cantante he ganado mucho en fama y popularidad gracias al maestro Vandermar González por haberme invitado. Creo que los conciertos más grandes que he hecho en el mundo los he hecho al lado del maestro. Yo estoy seguro y convencido que cualquier proyecto que con el Afro Cuban All Star Vandermarco decida hacer, va a ser un éxito, ya que es un artista que piensa con vista larga. Y esto es muy importante. Yo espero que Dios y Changó lo protejan, lo ayuden, que nos ayuden a todos los artistas. Y quiero que esta noche en el concierto que vamos a hacer aquí en Japón, en Tokio, bailen y la pasen bien. Les doy un beso grande a todas las japonesas y nos vemos.